cordial saludo doctor Juan Carlos Escobar Zúñiga mi nombre es Mildred Juliet Viracachá Ardila de la especialización en aplicación de TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander con mis compañeras Yuli Marcela Bueno Pavón y Leita Yorley Peñalosa Gutiérrez vamos a presentar una propuesta didáctica el contenido de esta propuesta didáctica es el siguiente primero el planteamiento de la necesidad identificada cuál es el alcance de esta propuesta el objetivo general, los objetivos específicos la propuesta didáctica en sí cuál es el componente o cuáles son los componentes tecnológicos que apoyan esta propuesta didáctica y finalmente el cronograma para su implementación en cuanto al planteamiento de la necesidad identificada encontramos que en el contexto de los estudiantes de grado tercero de la institución educativa Simón Bolívar los estudiantes tienen deficiencias en el aprendizaje del idioma inglés que surge debido a la ausencia de un acercamiento previo al idioma en grados anteriores esta falta de familiaridad afecta negativamente su capacidad para comprender y expresarse en inglés ¿cuál es el alcance de la propuesta? con esa propuesta buscamos diseñar una estrategia para la enseñanza del inglés incorporando tecnologías digitales con el fin de ayudar a los estudiantes del grado tercero a vencer las dificultades en la comprensión y aprendizaje del idioma inglés como objetivo general de esta propuesta buscamos facilitar el aprendizaje del inglés de los estudiantes de grado tercero mediante la integración de tecnologías digitales con el fin de acercarse al idioma y adquirir vocabulario ya que los estudiantes no han tenido un previo acercamiento al idioma la idea es hacer este primer acercamiento a través de la adquisición de vocabulario para eso también encontramos unos objetivos específicos el primero es implementar plataformas educativas en línea para mejorar la adquisición del vocabulario en inglés en este caso plataformas como Live Worksheet donde se pueden realizar flashcards y donde encontramos vocabulario de todo tipo como segundo objetivo específico tenemos crear recursos y herramientas interactivas donde el estudiante pueda reforzar lo trabajado en el aula de clase en la plataforma Live Worksheet permite subir todo tipo de documentos donde encontramos actividades de emparejar actividades de completar y otro tipo de actividades finalmente utilizar herramientas y recursos tecnológicos para motivar a los estudiantes en la adquisición de nuevos conocimientos sabemos que actualmente en la educación es muy importante motivar a los estudiantes para la adquisición de nuevos conocimientos y qué mejor forma de hacerlo que a través de la tecnología mi compañera Leida Peñalosa nos va a presentar la propuesta didáctica Buenas noches la propuesta didáctica se desarrolló en la institución educativa Simón Bolívar sede de Cabañas del Río la institución educativa Simón Bolívar es de carácter oficial y fue creada en el 2005 es un colegio que cuenta con cuatro sedes y que actualmente ofrece educación formal en los niveles de pre-educación básica primaria, básica secundaria y media técnica la población objeto de nuestra propuesta didáctica serán los estudiantes del grado tercero y el área de conocimiento será inglés esta propuesta didáctica la diseñamos en cuatro actividades una primera actividad que es la introducción a la plataforma Lea Worksheet iniciaremos presentando la propuesta inicialmente a los estudiantes explicando el propósito de la plataforma y cómo acceder a ella también debemos crear las cuentas un usuario para cada estudiante y realizar una demostración en el aula para explicarle a ellos cómo van a acceder a la plataforma y realizar una exploración de las primeras actividades las actividades que nosotros vamos a colocar allí entonces se las vamos a explicar a ellos cómo van a acceder una segunda actividad que son las actividades introductorias de vocabulario en esa segunda actividad vamos a realizar una introducción de actividades interactivas de vocabulario en la plataforma Lea Worksheet seguidamente se hará una práctica guiada con palabras básicas en inglés pues lo que buscamos es que ellos adquieran conocimiento y se familiaricen con vocabulario en inglés usaremos placards digitales para repasar y memorizar nuevos vocabularios aprovechando que estas ayudas didácticas pues como son imágenes en color nos ayudan para llamar la atención de los estudiantes y por último haremos la realización de ejercicios de arrastrar y soltar para asociar palabras con imágenes para que ellos puedan tener un contexto imagen-palabra una tercera actividad es el reforzamiento de las habilidades lingüísticas con esta tercera actividad buscamos la incorporación de actividades de comprensión auditiva con adubios cortos en inglés ejercicios de completar espacios en blanco para practicar la gramática y la estructura de las frases como ya en las dos actividades anteriores se ha manejado el vocabulario vamos a colocar algunas frases pero con una estructura muy simple realizaremos desarrollo de juegos interactivos para practicar vocabulario y habilidades lingüísticas de manera lúdica y por último realizaremos la práctica de pronunciación con videos cortos y ejercicio de repetición para trabajar el tema de la pronunciación que es lo que se le dificulta a los estudiantes como actividad 4 tenemos la evaluación y el cierre en esta realizamos una evaluación final para medir el progreso de aprendizaje de inglés que tuvieron los estudiantes y se realizará una recopilación de la retroalimentación de los estudiantes sobre las experiencias que pudieron tener en el desarrollo de esta propuesta didáctica presentada y por último se realizará la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la discusión de los logros alcanzados con el fin de realizar mejoras continuas el componente tecnológico que apoyamos la siguiente propuesta didáctica fueron la plataforma educativa en línea y utilizamos recursos multimedia como videos audio flashcard y juegos interactivos todo esto aprovechando que los estudiantes les llama la atención todo lo que es la tecnología y que es más fácil acercarnos a ellos por este medio estas herramientas tecnológicos permitirán a los estudiantes de tercer grado de la institución educativa Simón Bolívar sede Cabañas del Río hacer actividades personalizadas y recursos de aprendizajes que faciliten la adquisición de vocabulario y el desarrollo de habilidades en el idioma del inglés y aparte de esto pues le sumamos que ellos pueden desarrollar estas actividades en casa entonces así vamos a aprovechar los espacios y el apoyo el acompañamiento familiar que le puedan dar a los estudiantes bueno para el desarrollo de esta propuesta didáctica se tiene como cronograma de implementación dividido en dos partes las primeras partes las vamos a dividir en tres semanas con la actividad uno dos y tres en la actividad uno en la primera semana tenemos la presentación como tal de la página Live Worksheet donde nosotros entramos a hacer el proceso de mediación para crear las cuentas con los estudiantes y realizar esos ejercicios de socialización donde se puedan ir aclarando las dudas que surjan en el momento para el manejo de la página en la semana en la semana dos desarrollaremos todo lo tiene que ver con la actividad propuesta en la parte de desarrollar pues una práctica ya donde ellos puedan escuchar la pronunciación como tal del vocabulario que se viene a trabajar y pues el uso de las flashcards digitales para que ellos vayan reconociendo la palabra y la puedan ir asociando con la pronunciación también tenemos en la semana tres la adquisición del vocabulario por medio de listening apoyados por medio de videos por medio de grabaciones esto se llevan también estos ejercicios para completar ese vocabulario adquirido como ya se les había comentado pues con videos también nos vamos a apoyar finalmente en el proceso de la evaluación que es la última semana en la semana cuatro realizaremos esta evaluación basada también en el ejercicio reflexivo de cómo fue ese impacto que generó nuestra propuesta educativa en los estudiantes en la acercamiento que se quiere obtener con esta segunda lengua se da el espacio de socialización para que los chicos puedan compartir si se sintieron cómodos o no ir retroalimentar para poder tener mejoras en la misma bueno agradecemos a todos ustedes la atención prestada feliz noche muchas gracias gracias